Algoritmo ¿Qué es un algoritmo? ¿Nadie sabe lo que es un algoritmo? ¿Tú sabes lo que es un algoritmo? Un algoritmo es un método para resolver un problema Una receta de cocina es un algoritmo ¿Vale? Coge la sartén, echa el aceite Si se te olvida algún paso del algoritmo como pon el fuego no te sale nada Entonces los algoritmos hay que seguir los pasos uno a uno para conseguir un resultado Hace una casa ¿Cuál es el algoritmo para hacer una casa? ¿Qué haces tú para hacer una casa? Lo primero de todo Bien, porque si no compras los materiales están muertos Primero hace un un estudio del suelo porque a lo mejor echa las cosas en el suelo se te hunde el suelo y ir fuera a la casa Luego desbroza que quita las plantas luego haces un agujero luego echa cemento, bla 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 Si te olvida algún paso, como por ejemplo echa los cimientos haces la casa y se te va para abajo porque no tiene cimiento Entonces los algoritmos hay que seguirlo uno a uno Los pasos Entonces, algoritmo para resolver ecuaciones de primer grado Uno Y más importante Poner un uno donde no hay denominador No me lo han dicho nunca ni lo he hecho yo nunca Claro Por eso la gente sale de bachillerato y no sabe de ser ecuaciones Te equivocas Entonces yo en esta Yo pongo un uno aquí y un uno aquí ¿Para qué? Para no olvidar operar en el paso siguiente Paso 2 Hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de los denominadores aquí? 6 Entonces pongo Mínimo común múltiplo de 2 y 3 6 ¿Por qué los ordenadores nunca se equivocan al hacer las cosas? No se equivocan Porque siguen un algoritmo Siguen un método Y jamás Ni cuestionan el método Ni se saltan nada Simplemente siguen los pasos Y nunca se equivocan Entonces si el método está bien hecho Si el programador Ha hecho bien el algoritmo Y lo ha metido en el ordenador El programa nunca se va a equivocar Básicamente porque no piensas Es que nosotros no tenemos que pensar Exactamente no tienes que pensar Solo ejecutar Hay que hacer esto, 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 esto Te ahorra un montón de tiempo El no pensar ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque lo dice el algoritmo Ya está 3 Multiplicar Cada término Por el mínimo común múltiplo A vosotros os he enseñado de otra manera Que es 6 entre 1, 6 por x, 6x Una de las fuentes de error Es hacer las cosas mentalmente Sin poner lo que estás haciendo Permite que haya errores Entonces yo evito De cualquier manera Que tenga en mi mano Que haya errores ¿Cómo? Pues escribiéndolo ¿Que tengo que escribir más? No me importa No me voy a romper la mano Cada término Cada término Esto es un término Esto es otro término Esto es otro término Esto es otro término Y esto es otro término Cuatro Divido El mínimo común múltiplo Entre el denominador 6 entre 1 6 Y lo pongo 6x 6 entre 3 2 2x 6 entre 2 3 3x 6 entre 1 6 Aquí no hay paréntesis Pero el paso se puede aplicar con el paréntesis Multiplicar Multiplicar Los paréntesis O mejor dicho Aplicar la propiedad distributiva Que nos va a servir aquí Aquí tendré que multiplicar ¿Cuánto es 6x26? Bien Luego vendría Trasponer términos Aquí tengo suerte De que lo tengo traspuesto ya todo 4 más 3 Me queda 7x igual a 156 Y ya finalmente Despeja la x Que el 7 que está multiplicando Pasa dividiendo Y me queda Y me queda 156 entre 7 No da No da nada lógico Hola Que guapo viene y moja No da nada 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 156 partido 7 ya está resuelta ahora voy a usar esta usando el mismo algoritmo esto no tiene denominado, llega hasta aquí aplicar la propiedad distributiva me queda 3x y la propiedad distributiva es multiplicar 2, 2 por x, 2x y 2 por 1, 2 tras poner términos, lo que tiene x a la izquierda y lo que son solo números a la derecha, me queda 3x más 2x, esta x pasa restando igual a 3 menos 2, y aquí me queda 3 más 2, 5 menos 1, 4 4x igual a 1, el 4 pasa dividiendo y queda a un cuarto repito, no pensar, ejecutar no hay fallos los fallos es porque tú piensas en el proceso es como si te dan un tiro libre al final del partido para ganar un partido de baloncesto fallas cuando empiezas a pensar hay que voy a fallar hay y si fallo a ver lo que pasa no, no vas a fallar, tíralo has tirado 500.000 tiros antes y los has metido pues lo mismo menos pensar y más egoísmo